¡Las manos, las manos, las manos! ¡Ahí va! 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 Bueno, un gustazo, nuevamente, como lo he dicho con algunos medios que ya estuvimos conversando, de volver nuevamente a estas tierras de San José que tantas veces nos ha recibido de la mejor manera y que tuvimos, como lo decía también, recordando en el 2013, la consagración de esta gran fiesta en este escenario, con el premio, con el premio de este gran cultor de nuestra cultura, valga la redundancia, criolla del Uruguay. Así que, bueno, para mí, un placer inmenso de volver nuevamente en esta noche cálida, hermosa, que se está viviendo con un marco de público tremendo, que está siendo convocado. Y, bueno, y compartiendo también, como ya lo decía el Ceba, con este querido hermano santafesino, como lo es Efraín Colombo, este cantorazo que ya hemos tenido la suerte de compartir escenarios, otros escenarios, Andrecito, Durazno, y esta noche nos congrega nuevamente el canto y la amistad aquí en la fiesta del mate. Así que, bueno, los paso también para que Efraín los salude y puedan hacerle alguna pregunta, si quieren. Por un poco confiar en esta posibilidad de poder estar presente en un festival como este, y yo creo que esa confianza se da porque se comparten momentos como guitarreadas, en donde ahí se conoce a la persona, y ahí fue donde pude conocer a Carlos, a Ceba, y conocer a tantos otros amigos que no están en esta mesa, pero que forman parte de un poco de las decisiones. porque yo creo que cuando uno comparte una guitarriada, comparte ese fogón de amistad, y esa llama tiene que mantenerse encendida en festivales grandes como estos. Feliz estoy de haber cruzado el río y de poder estar aquí en este gran festival que tienen los uruguayos. ¿Cuáles son las propuestas musicales? Bueno, mi propuesta musical se asemeja mucho a la de Carlos, ¿no? Porque yo creo que la diferencia más grande es el hecho de que yo le canto a mi tierra, a mi santa fe, al paisaje, a mi lugar, y Carlos le canta a su rocha, a su uruguay, y canta en ritmo de polca, yo canto en ritmo de chamamé, en ritmo de chamarra, en ritmo de raguido doble, canciones que tienen que ver con el pago de donde vengo. Y me ha sorprendido gratamente la emoción, porque aunque ustedes no crean, esta persona que está acá al lado se emociona, y mucho, se emociona y mucho. Lo vi flaquear bien, y esas cosas son... Yo creo que la fuerza que tiene la canción es más grande que la fuerza que tiene la palabra. Es decir, estoy hablando mucho, pero con una canción digo muchas más cosas, en pocos minutos y en menos minutos. Así que la propuesta de uno trae esas cosas, ¿no? Porque a la hora que cantan los gallos, ya está en su caballo con una canción. Porque a la hora que cantan los gallos, ya está en su caballo con una canción. Principalmente en esta etapa estamos componiendo muchos juntos para un nuevo trabajo. Ya hay algunas canciones de él que voy a estar incluyendo en mi nuevo disco, que ya está bastante encaminado, que sale dentro de muy poquito. Ya hay muchas de las canciones que están grabadas. El disco se va a llamar Lo bueno de ser malo, que es una de las canciones que compuso Efraín para ese disco. Y bueno, va a tener otros invitados también de lujo. Invitados que van a estar compartiendo con nosotros. Y bueno, después estamos también planificando un disco juntos. Queremos sacar un disco los dos. Que todavía nos tiene... Está empezando a tener su primera forma. Estamos empezando a poquito a amasar el barro, ¿no? Así que este... Estamos buscando ahí la forma. Buscando ahí la forma el disco y se casi todos son redondes. Qué raro. Bueno, pero tenemos esos proyectos, sí. Y de cantar como él lo decía. Cantarle a su tierra, cantarle a la mía. Hermanar esas canciones. Yo admiro muchísimo la canción Santa Fecina. A los poetas allá. Efraín es yerno de Don Orlando Veracruz. Uno de los grandes autores, poetas y referentes del canto santafesino y del canto argentino. Así que también tenemos esa pendiente de hacer algo con Orlando. Poder también alguna de sus canciones traerlas acá a Uruguay para cantarlas nosotros. Y bueno, poder plantear, plasmar en un disco eso. El ida y vuelta de las dos orillas y hermanar el canto en canciones, ¿no? El pelo del rengo, sosada pelativo, familia de abuelo. A mí me pasaron la tarjeto, la chica media tuarta de luna refalosa. El rengo bailaba, media el tronche, vestido con el moque y el barrigal hasta con bigote. Como al sol a las dos de la madrugada, el rap en el juniado se vino con misa.